Desde hace unas horas, muchos de ustedes han venido a spamearme a montones, como si no tuvieran vida Algo que todos nos puede sorprender Y no es un beso de Ash y Serena ¿Por qué TV Tokio? Estaba esperando eso desde que nací Bueno, no es cierto, pero ¿por qué? Bueno, el tema Esto es un mensaje subliminal que hacen los intentos fallidos de la cabeza de Chucky Sí, estos bebés deforme Como saben ustedes, en este lugar extraño hay algunas cosas que tiran un sonido si les tocas el pe... No, pero ¿qué digo? Si le haces clic a la nariz, eso quise decir Es que estaba viendo otra cosa Bueno, el sonido de estos animales es el siguiente Así que con esto trabajaremos ahora De casualidad, uno de estos spammers me anotó la forma más épica que he sabido de cómo encontrar este mensaje subliminal Es tan larga que la tuve que anotar Así que sin babosas hadas, comencemos En estas indicaciones, nosotros teníamos que editar el audio de estos animales Y así quitar la parte en la que no se oye nada Y juntarlos, ya teniendo esto, luego hay que renderizarlo para así crear la función fusionada que funcionará para el siguiente paso Y así tener ese mensaje tan esperado por ti y mi abuela Gertrudis Ya teniendo la función funcionada que funcionará para hallar el mensaje que esconde un misterio misterioso Nosotros alargamos el audio para así oírlo Porque así nomás no sirve para nada Y para que veas que no te miento, aquí lo tienes ¿Verdad que se oye mejor un perro ladrando que esto? Creo que sí Ahora oye la versión alargada del audio ¿Lo entendiste? Creo que no porque te falta estudiar inglés Pero si mis cálculos no me fallan Y que bajamos para abajo y subimos para arriba Y además, uno más uno es tres Esto quiere decir Ya se me olvidó Quiero ver Nos vemos hasta la próxima No, eso va al final ¡Espera, espera! Lo tengo en la punta de la lengua No te vayas del video aún ¡Ah, ya lo tengo! Según mis estudios en Harvard Esto dice Every single time I am near, you run Óyelo de nuevo con subtítulos en inglés Pues esto tiene un significado y traducido es Cada vez que estoy más cerca, corres Ahora me dirás ¿Y qué significa esto, Dames? Dinos por el amor a Jesucristo ¡Ya dilo, marica! Está bien Relájalos ovarios Pues esto significa Espera ¿Qué significaba? ¿Tu hermana en tanga? No, eso fue la peli de ayer Ah sí, esto es una referencia a cuando el tipo misterioso que nos habla Nos da el consejo para llegar al otro lado del pasillo de Valora Ya que él nos dice que vayamos lo más rápido posible Y como dice este mensaje Cada vez que estés cerca, tú corres En conclusión Se baja para arriba y se sube para abajo Y uno más uno es ocho Lo que nos quiere decir Que este mensaje subliminal de Valora Es una referencia a lo que el tipo nos dice que hagamos en su reto Y si lo haces, obtienes esto Pues esto es todo En sí, esto ha sido un video en la que el mensaje subliminal es 100% real, no fake Con algo de humor Que en ocasiones hago a ustedes para que se rían un rato Y sepan algo nuevo Y si quieres más, pon Dame más videos como estos, ¿por qué? Y luego termina la frase con algo de tu mente Así que apoya el video con un like Compartilo con todos tus amigos Dale like a mi página de Facebook Y suscríbete por más Nos vemos mañana Adiós